A ver cómo se escucha el coro Yo sé que se la saben, hombre Vamos a cantarle juntos, si les parece Yo le inicio y ustedes me siguen A ver cómo se escucha Ahí vamos todos juntos, a ver cómo Solo, ¿cómo? Si tu cariño, amor, cariño, amor, cariño Sí señor, cándale Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombras de duda y cero Solo me envuelven pensando en ti Dios, deja que Dios te busque Y si te encuentro, y si te encuentro No duerme otra vez ¿Cómo? Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Ustedes Olvida lo pasado Olvida lo pasado Eso, qué bonito coro, sí señor De aquel ayer Regalense un fuerte aplauso, hombre Qué bonito coro, sí señor Seguimos Mientras Yo estoy dormido Sueño que vamos Los dos voy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto Mi cielo Mi cielo errojo Me falta azul Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste separación Vuelve, amor Dios, tus ojos Vuelve a quererme Vuelve, mi amor Deja que yo te busque Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ni a lo de acuerdes Ni a quien Ali Gracias por ver el video